Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño, constante mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Canta latino Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiendo ni al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Sin trucos ni penos lo mismo es sincero lo muro amor Pero no tengo que andar presumiendo ni al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Canta latino Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor Pero no tengo que andar presumiendo ni al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Bien alto que se oiga Sin trucos ni penos lo mismo es sincero lo mismo es amor Pero no tengo que andar presumiendo ni al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado a la antigua, lo mío es tu vida, mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor, más amor Tú llegas y alejas mil dudas, tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor, más amor Amor, 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 amor Lo mío es amor, es sentir tu calor, ese cuerpo caliente a mi alrededor Amor, lo mío es amor, más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Necesito la colaboración de todos ustedes Esa palma viene Ah, 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 ay Amor, lo mío es amor, más amor Amor, lo mío es amor, más amor Pide por esa boquita lo que tú me pides, mira negrita Corriendo a ti te busco yo Amor, lo mío es amor, más amor Y hay tú para mí, tú para mí, tú para mí De la chiquita del sol al al caminar tiene sabor Amor, lo mío es amor, más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás como el mar entre los dedos Oh, 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 ajáí Ay, 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 ay